Vamos a ver. Vale. Es 21. ¿La primera? Sí. Te voy a poner al turismo y no te voy a meter a ver ningún. Que no quiero hacerlo, oí yo. Yo busco una fórmula nomás. Ya está. Eso es. ¿Cómo va aplicada una fórmula? Entra la altura para que las kilos. Dice que calcula el peso de un cuerpo de masa. 20 kilos. Esto es la masa chica. 20 kilos. A una altura de 1000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Dato, masa de la Tierra. 5,97 por 10 elevado a 24 kilogramos. 1,2,3. Radio de la Tierra. 7,330 kilómetros. Y G mayúscula. 6,67 por 10 elevado a 24. Me lo pongo la unidad porque me la ríes. No tienes que hacer. Pongo la calculadora y sustituye. Masa de la Tierra. Porque el peso es la fuerza contra la Tierra. Por la masa del objeto. Mil. Partido. El radio. Que sería. Desde el cuerpo está a 1000 kilómetros de altura. Va a ser. El radio de la Tierra. Más la altura. 6. Digo. 6,330 kilómetros. Más. Te lo pones los metros. Un millón al cuadrado. Y ya. Esos son. Que no tienen ganas de hacerlo. Ellos ya están. Están clases. Están perdidos por ahí. Oh. ¿Qué va? Oh. Esto es súper difícil. Y un millón para qué? Y yo porque hay que pasarlo a metros. Todo. Ah, claro. Un poco de la calculadora. El que no hace esto. Pues lo de la gana. Mirad. Mirad. No me da. Ah, porque esto está cuadrado. Y no me cuesta cuadrado. Vale. 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 Venga, sí. Venga, mi papá. F-sh... Me va. Vale. 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 Venga. Venga. No, 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 no. No, 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 no. No. No.